La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y alguno de la juventud que no está parada en la Palabra de Dios va a decir, oh, bueno, eso suena bonito. Sí, Señor, aleluya, eso es. Te adoramos, Dios. La Palabra es más cortante que una espada de doble fila. Sí, Señor. Tengo un consejito para ti. La Palabra tiene que cortar y tiene que doler cuando tú estuvieras. Sí, aleluya. La Palabra no te va a dejar así como tú estás, la Palabra de Dios. La Palabra va a penetrar a tu corazón, va a cambiar tu pensamiento, va a cambiar tu mentalidad, va a quitar todo lo suecos, todo lo que Dios no te agrada. ¡Y vamos a ver! ¡Santo Dios! ¡Aquí los ojos! Gloria al que viva. Gloria al que viva. Pero, hoy en día tenemos miedo de predicar la Palabra, porque yo no quiero ofender la juventud. Yo no quiero que se nos vayan de las iglesias. ¡Y ve Dios! Hay que cambiar el mensaje un poquito para que ellos no se nos vayan. ¡Y ve Dios! ¡Ay, de aquel que le quita! ¡Oye la encarga de las palabras! ¡Tú es! ¡Sí, Señor! ¡Adoramos a Dios! ¡Aleluya! El que tiene oídos, oí de lo que el Espíritu Santo habla. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Si tú tienes oídos, tú puedes escuchar la Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! Y la Palabra de Dios te está diciendo, aunque andamos en el mundo, no somos de este mundo. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Esto es mierte de mi hogar, tú puedes escuchar la Palabra de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Estoy aquí, esperando el día, que te de ir a la Salaamago. ¡Viva! 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 Para muchos estamos haciendo una casita aquí. Y nuestro tiempo está consumido en esta tierra. mi juventud está toda consumida aquí todo mi tiempo está para el trabajo para los estudios, para esto, para los otros Sofía, tú me estás diciendo que yo en la universidad es un precado, claro que no absolutamente nada pero estoy diciendo que no te enfoques tanto en los terrenales sino que también guardes espacio para Dios guardes espacio infinitario para Dios Dile Padre, mira, aquí estoy, háblame háblame por dentro de tu palabra háblame a través de la oración y de intimidad tú tienes que separar tiempo con Dios que tú separar tiempo con Dios el Señor lo que está haciendo es que te va a armar para que cuando tú salgas afuera tú vas a estar bien armado y vas a poder resistir toda tentación del diablo todo pecado del infierno que te quiera hacer caer que te quiera hacer proceder que te quiera enviar gracias a Dios gloria a Dios Jesús no os conforméis a este Señor nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento cuando el entendimiento está siendo renovado vas a poder comprobar lo que es santo lo que es agradable y lo que es perfecto para Dios la palabra de Dios es nuestro manual en él está inscrita todas las cosas que el Señor quiere que tú hagas conforme a ti gloria a Jesús es tanto así que cuando Pablo agarra su hijo espiritual Timoteo le dice a Timoteo en tanto que yo ocúpate en la lectura de la palabra en la exhortación de la palabra vive la predica haciendo tú esto no solamente te salvarás a ti mismo sino que también a todos los que hay no solamente te vas a salvar a ti mismo sino a todos aquellos que crucen por tu camino los que quiero no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!